En Café Sin Rosca te presentamos las noticias nacionales más relevantes del día. Muy buenos días a mi hija de ruta, yo soy Anita Estudillo y ven y ponte el día conmigo en las noticias nacionales. El megaoperativo Sentinela 1, llevado a cabo por la Policía Nacional en 22 provincias del país desde el 8 de junio de este 2023, ha arrojado resultados significativos en contra de la lucha del narcotráfico. En los primeros cinco días de esta operación, las autoridades lograron decomisar 5 millones de dosis de droga, lo que equivale aproximadamente a unas 746 kilogramos de diversas sustancias ilícitas. La Policía Nacional ha compartido un video en sus redes sociales donde detallan los resultados adicionales obtenidos hasta el momento. En el desarrollo del operativo, en total se han realizado nueve detenciones relacionadas con las actividades delictivas vinculadas al narcotráfico. Además, se ha logrado encautar una cantidad considerable de drogas, incluyendo marihuana, cocaína y heroína, alcanzando un total de estos 746 kilogramos. Asimismo, se han confiscado 350 kilogramos de químicos utilizados para la producción y procesamiento de estas drogas ilícitas. Además de las sustancias y los químicos decomisados, se han asegurado cuatro armas de fuego y 193 municiones durante el operativo. Esta acción ha contribuido a la neutralización de un potencial amenaza a la seguridad pública. También se han confiscado 52 teléfonos celulares, los cuales podrían contener información valiosa para las investigaciones en curso. Esto fue todo por tu noticiero y no olvides vernos todas las mañanas en Café Sin Rosca a las 7 am.